Si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas Si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita Si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas Si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos